A pesar de que se esperaba una gran afluencia de vehículos en la carretera León-Guanajuato, debido a la visita del Santo Pontífice, hoy se puede observar una carretera con tránsito vehicular normal, sobre todo en el tramo que corresponde a Celaya-Villagrán. Esto puede estar relacionado a las pocas actividades que presentó Benedicto XVI a su arribo, por lo que se espera que a partir del día de mañana y con mayor fuerza el domingo, aumente el tránsito hacia Silao, por ser este el lugar donde se lleve a cabo la misa multitudinaria en las instalaciones del Parque Bicentenario. Las recomendaciones de las autoridades federales en carretera para aquellos que viajen en las próximas horas a esta zona son las siguientes. Verificar que el automóvil se encuentre en las condiciones correctas para realizar el viaje, no manejar cansado, respetar todas las indicaciones y señalamientos, bajar la velocidad en los puntos de retén y atender a las autoridades de tránsito y seguridad. En los próximos días, el movimiento en esta carretera a Silao-Guanajuato aumentará considerablemente, por ello es importante que tome sus precauciones para evitar accidentes y congestionamientos. Para Vianoticias, Karen Cos.